Por supuesto que es necesario avanzar dando visibilidad a las mujeres. Es verdad que ya somos muchas mujeres médicos de profesión, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer en cuanto a puestos directivos en los que sigue habiendo un número muy pequeñito con relación a los hombres. ¿Qué es la mujer que conduzca el vehículo o la que cargue con la electromedicina? No haría menos, aunque todavía sí existe el cliché de que este trabajo tiene que ser que lo realice un hombre en lugar de una mujer. A mí no me gusta quedarme en la palabra suficiente. Creo que eso es ponernos topes, creo que es ponernos barreras y que nunca será suficiente el número de mujeres que puedan alcanzar a ser directivos, tanto en el ámbito sanitario como en cualquier otro. He crecido en una época en donde sí que había diferenciación entre puestos de trabajo desarrollados por hombre en exclusiva, simplemente en el ámbito del deporte era donde se marcaba mucho esa diferencia y en la actualidad puedo decir que no, todos los trabajos se pueden desarrollar en igualdad de condiciones con la formación requerida, sea hombre o mujer. Hoy en día yo creo que hay mujeres en todos los ámbitos de sanitario, en distintos puestos y aquí precisamente llevamos ya muchos años. Nosotros ahora mismo somos uno más entre el equipo que estamos. Aquí en mi departamento somos dos mujeres y dos hombres en turno de mañana y vamos, estamos súper integradas. Yo creo que al final lo importante es que seas buen profesional, da igual tu género, al final que desempeñes tu trabajo y no creo que seamos ni un símbolo, si no eres una trabajadora o un trabajador más, lo importante es cómo hagas tu trabajo, que salga el trabajo adelante y si en algún momento hay algo que no puedes hacer, pues siempre pida ayuda a un compañero o no, trabajo en equipo. Para mí la igualdad no es que haya el mismo número de hombres y mujeres en un puesto de trabajo, sino que tengamos la misma equidad en el acceso al puesto de trabajo, que tengamos las mismas responsabilidades y si nos exija lo mismo y que tengamos el mismo sueldo final. Hay mucho que superar todavía, hay muchos roles que hay que quitar y eliminar y olvidar. Aquí en el SUMA lo primero es que entramos por capacidades y por estudios y méritos, entonces no competimos entre hombres y mujeres y de hecho si nos podemos dar cuenta que en el almacén ahora mismo somos más mujeres que hombres en este momento, entonces no tengo que luchar contra esta imagen estereotipada. El buen trabajo en equipo no depende del género de los liderados ni del líder, depende de las habilidades y las capacidades que tenga cada uno y sobre todo por mi parte como líder el saber potenciarlas. Es cierto que en alguna ocasión y ya cada vez menos afortunadamente se cuestiona mucho las capacidades o las habilidades del líder por el hecho de ser mujer. Creo que demostrando tus capacidades y tu formación a la hora de realizar las funciones como doctor o doctora de emergencias y también respetando a los compañeros y al paciente y haciendo visible esto en tu entorno y en la población es la mejor manera de demostrar a la sociedad y ampliar las capacidades sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!